Si estás escuchando esto, yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendí Si estás escuchando esto, es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos, pero yo fui tu aprendí Nena, espero que tal vez entiendas Que yo no juego con que te nombren todos esos bobos Supo que tu nombre queda grande y ellos se comen solos Púntanse, todavía no es tarde Si es con vos, sé que vamos a estar bien Es mi preciosa como el anillo de Frodo Peleamos con la vida, espalda, espalda, codo a codo Hagamos que sea más obvio lo que saben todos Después nos reímos cuando estamos solos Si te quieres ir, ahí tenés la puerta Pero te pido que la dejes abierta Cuando estés mejor, mejor que no parezca Cuando estés peor, mejor que no te crezca ¿Por qué te regalo mi tiempo pa' poder verte? ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo, somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Estás preguntando a tu mai Yo no sé lo que dicen Pugay Súbelo y baja como un low-right Yo me siento viernes noche a ti, ay, 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 ay Tenemos tan diferentes estilos Yo tan niquito, tan tigas Baby, dame, blue Aunque hay otro mejor de tú I love ya, baby Tú estás crazy Sabe que a la santa le estoy dando cateques I love you, baby Tú estás crazy Yo perreo sola como un Nessie Tú Como tú, no hay more than tú Sigo las pistas de tú Y no puedo encontrarte Y lo peor es que te veo en todas partes Yo que te regalo mi tiempo pa' poder verte ¿Por qué estás pensando en lo que vas a hacer el viernes? Cortemos el hilo Somos diferentes estilos Y yo que pensaba que vos eras diferente Y dependía de lo que decía la gente Ya no es lo mismo Lo mataste con tu egoímo Si estás escuchando esto Yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui tu aprendiz Si estás escuchando esto Es porque yo ya me fui Sé que soy peor que vos Pero yo fui tu aprendiz Money moves Bloody shoes Quien no tiene su pecado I'm a move Coming true Bitches started from the bottom No sé tú Pero yo Estoy cansado de ser tan malo Lo que tengo Te lo doy Mi tiempo te lo regalo It's a rap Un beso Un beso Un beso Un beso